¡Hola gente! Soy VX y estoy acá jugando Dragon Ball Z la Furia de Buu. ¡Vamos a seguir la aventura! La música del intro me pone como bastante energético, a pesar de que suena que me estoy quedando dormido. Y si, esto lo graba. Para un poco, deja de caer de voz. Por acá. Dóvese por la duda. Más que nada por estúpido, por parte. Vamos a ponerle a Goten. Siempre quiero decir Goten, pero es Goten nomás. El arreo que viene por ahí. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chau! Me agarro Goten solo para darle un poco de tiempo en pantalla y ya está ahí. Uy, más de estos. ¡Qué bien! ¡La bola! Ya que el capítulo anterior fue puro Trunks. Miren que mucha gente se queja en Super de que... ... hubo una saga en la que... ... Goten no tuvo... ... nada que hacer. Eh, ¿qué estás haciendo? Espera un segundo. No eres... ... Goku. No, no soy Goku. Ah, me preocupé por un segundo. Goku es mi papá. ¿Qué? Estoy jugando por las esferas de dragón. ¿Has visto alguna por acá? Tienes que estar bromeando. No te voy a dejar tener mi esfera de dragón. Yo imagino que tener el mismo robo de siempre. Ah, uno parecido al menos. Yo creo que pensé que iba a haber algo... ... otra cosa por ahí, pero parece que me salte. Punto, guarda y todo lo demás. Ni siquiera es un jefe esto. Solo es uno de estos robots grandes, pero... ... super armado. Un guante. Me arruino tomar el dragón. Son muy viejos para esto. Esto fue posiblemente el más fácil de todo, pero... Hola, ¿qué tal? Nivel 99. Otro snorkel. Ya que pasamos por un lado, vamos a pasar por el otro. Eh, Drácula, ¿qué hace esto? Bien... Au, 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 au. Encima de que te salú... Toma. Ey. Acá tiene que haber algo, no sé. Supongo que no. No. Un juego de sucio. Morite. O morite de nuevo, no sé cómo decirlo, porque son fantasmas. No agarro eso, porque me tiene que volver. Algo por acá. No agarro eso, porque me tiene que volver. No agarro eso, porque me tiene que volver. Algo por acá. Ahí parecería que debería haber algún tipo de salida. O no lo si, pero... Fuera del camino. Ya pasé por los dos lados acá? Tiene que haber Hay varios lugares Hay varios caminos para andar pasando Tiene que haber algo escondido o algo así No, es un camino Es para andar cortando camino Se nota que la gracia de esta parte Es hacerlo rápido No, no parece que puedo hacerle nada Por acá no es Imagino que hay una pared Bueno, sí, pero Voy para el otro lado ahora No importa Pasó ahí como si nada Como colectivo lleno por así decirlo Y ahora estoy en... Creo que acá hay un par de errores Que no se molestaron en corregir Salí Te debe gustar que te maten Bueno, si está muerto así que debe estar acostumbrado Que bicho molesto Ahí está Nivel 100 Kamehameha Nivel 2 Se los atacan energía en este juego No son tan llamativos Pero... No No También el poder de... De gota no es mucho Pero... Tiene más que nada poder resistencia No me falta del otro lado Solo quiero asegurarme no perderme nada Otro... Equipo de atajo Si se le puede decir atajo a eso Algo que te lleva más o menos a la nada A ver, ese es ahí al lado Un progreso Permiso Y ahí puedo meterme por acá A ver Vamos a ir bajándole la cara A todo lo que vea Me parecía que lo tenía que ver por acá Pero... Por acá No hay nada 901 Está bien pilas En serio está viejo para todo eso Así que... No tan viejo como un GT En GT la vacía siendo Igual GT ya no No es oficial más Así que... Ni siquiera lo hizo Quiero esto que llama Así que... Ven que la intro está buena Y todo Pero... Ahí está la pirámide Que va de nuevo Seguimos dando vueltas Hasta que aparezca algo Acá hay algo No Y circulando A ver Que encontramos Falta la de 4 Y la de 1 Así que... Por algún lugar Tiene que estar No me deja acceder al mapa Ok... Bueno... Vamos a darle otra fortaleza voladora Estos ya tienen una distinta gama de colores Supongo que se tenía que ajustar a mi nivel Una bandana y unas zapatillas Es raro robar las zapatillas a alguien Pero bueno... A ver... Ustedes tienen la cosa esta Ruedo cocú Solo un criminal vicioso Usaría esto Pondría el snorkel Pero... Quiero ver lo que hace El sombrero de Goku Tendría que haber uno puesto antes ¿No? Ah, no me fijé Que hacía las zapatillas ¿Qué importa? No hay nada Vamos a empezar a hacer bestialidades Esto es lo mismo que yo hacía en el Budokai Cuando tenía que Armar vueltas buscando el mapa Budokai en el mundo infinito también Creo que en el mundo infinito Podía, creo que en el mundo infinito No, en el mundo infinito no podía andar girando así Aquí hay el macho Roshi Voy a mandar ahí Nomás para ver el mapa Que otro lugar me faltaría ver Nomás para ver Por la costa de acá hay un par de lugares Pensá que tenemos que tomar una pausa Para poder seguir avanzando Por acá Este es el castillo de pilas Este es el desierto Me encantaría que me diga dónde puedo ir Porque así me parece que voy a perder este capítulo buscando nada Otra fortaleza voladora Asegurate de visitar a Corina en la Torre Abad Seguro que me podría llevar la semilla ermitaño Si, eso es obvio Faltan dos y no sé dónde buscarla Pues ya que estamos Vamos a No, dos No, creo que era Contrarreloj Uno, dos Está bien Si me sigo chocando No estoy Sí, ahí está No te vas a caer Odio cuando la gente hace eso Se queda por eso A ver Bueno, ese era el secretito que decía Este tipo justo del lado Que no tengo ni idea de cómo conoces a Shirobe Pero bueno Otra fortaleza voladora En serio Tiene que haber algún lugar donde me diga Esto es lo que siempre se pone tedioso en los juegos Lo que siempre se pone pesado Por acá Por acá en la nieve ni nada Otra Ya que está mono Ah, esta es una de tesoro Una nave robada que tiene Tiene monedas encima ¿Por qué? No sé Una gaseosa Y acá hay Onigui O sea, algún bro que en Pokémon Donas rellenas No tengo ni idea de cómo ese doblaje pasó de verdad Pero Sí El Pokémon en el doblaje Una vez le cambiaron Una bola de arroz Por una dona rellena A ver No tengo ni idea de lo que estoy haciendo Y me estoy fijando por todo el mapa Acá, por acá No, acá Tiene que haber cuatro lugares por ahí Según marca Ahí abajo está la isla Vamos a ver Donde va el torneo Es raro Porque no me marca nada En el mapa A ver Por acá que hay Entonces Acá es el bosque de Fukuro No No Ah Ya el bosque del este El suroeste Según marca ahí A ver Me fijo en el mapa Busco todo Y encuentro absolutamente nada Sigue funcionando cosas No tengo ni idea de cómo hacer O sea La pirámide Que ya expliqué el chiste recién Bueno El chiste Bueno El capítulo anterior Lo que significaba Kyogai O sea A los japoneses Les gusta mucho Los juegos de palabras Ya me fijé por todos lados No sé dónde tengo que buscar Y también este Pasado de tiempo Qué bien En este capítulo Hice poco y nada Me tomó Con estos Tres, cuatro minutos Con ser la esfera del dragón Y después me di vueltas Por quién sabe dónde Pero bueno Espero que no se hayan aburrido mucho Tampoco dije muchos chistes Pero bueno Bueno Hasta Goten se durmió Así que Es una buena forma De mi capítulo Si les gustó el video Ahora denle like Si quieren más Suscríbanse Ya acá estamos más cerca De los 100 Falta bastante Se suscribió Casi más gente Casi más de la mitad De la gente Que se había suscrito Se suscribió Así que en este momento Ya podría estar Por los 100 suscriptores Pero hubo Como casi 30 personas Que cancelaron la suscripción Bueno bueno A eso a ustedes No les interesa Supongo ¿No? Si les interesa Dejen como contrario Bueno Gente Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Y como me gusta decir a mí Siguen historizados Tengan más fin de Chau 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 Gracias.